Pimpi comienza el 2017 y sigue la rivalidad con Mamba, ¿en qué terminará? Pues bien, ¿en qué terminará? Ya me entienden. Pues nada más que nada, un saludo para toda la gente que me ve, a todos los televidentes. Porque yo tengo educación, soy una señora de educación, soy pimpinela, 30 años de trayectoria y estoy vigente. ¿A cuántas no he visto pasar y a cuántas no he visto caber? No te menciono nombres, simplemente el que nos da el lugar es la gente. La gente nos hace y nos deshace. Pero pues a mí, ¿qué 10 años de trayectoria para 30? ¿Qué piensa la gente? Que su juventud me va a acabar a mí. Este es el juventud, yo tengo una experiencia. La rivalidad sigue y sigue, pero... Pobrecita, que sepan que soy de peligro, soy una celora. Recitos a todos. Todavía hay mucha pimpinela. ¡Veanme, veanme, perra! ¡Ah, Dios mío!